Y el cantante Alejandro Sanz se solidarizó con los damnificados por el tornado y arremetió contra el régimen de La Habana y la aduana de Cuba. También personalidades de la cultura cubana pedían al régimen que abriera canales humanitarios para ayudar a las víctimas. Ante el desastre, varios artistas de la isla como Luis Alberto García, Luis Silva, Alexander Abreu o el dúo Buena Fe hicieron uso de las redes sociales para enviar mensajes de apoyo a las víctimas. En su página de Facebook, el actor Luis Alberto García le pidió al régimen de la isla que acepte la ayuda humanitaria de los extranjeros que quieren donar a los damnificados. Y citamos, hay mucha gente buena y solidaria, cubanos y no cubanos, fuera de las costas del archipiélago, pidiendo canales por los cuales colaborar con los damnificados. ¿Podrían escucharles? Tender las manos a quienes quieran tendernoslas. Aceptar su ayuda humanitaria que no es ni debe confundirse con limosnas ni chantajes. ¡Sí por Cuba! ¡Sí por la revolución! García también criticó al régimen por realizar la marcha de las antorchas en medio del dolor de cientos de familias cubanas, a los que desfilaron anoche. Algo o alguien debió sugerirles ante la ocurrencia del devastador e impredecible tornado y sus lamentables destrozos que a Martí le habría encantado que cambiaran todo el concepto y que marcharan por las calles de Regla, Guanabacoa, 10 de octubre, San Miguel del Padrón, recogiendo escombros, dando abrazos, un pan, esperanza, un caramelo, confianza, un colchón, una manta, un techo transitorio, comentó. Un video divulgado por Alain Rodríguez, el paparazzi cubano, que fue divulgado en Cibercuba. Una damnificada preguntaba por la ayuda del gobierno. Por su parte, el cantante cubano Osmani García también alzó su voz en favor de los perjudicados mediante un mensaje dirigido a Miguel Díaz-Canel desde su perfil de Facebook. En su publicación, el cantante de música urbana le pidió a Díaz-Canel que abra un canal humanitario en Cuba para que los miles de damnificados puedan recibir ayuda desde extranjero y además solicitó que se eliminen los aranceles que cobra la aduana a las importaciones con carácter de donación por lo menos por unos días para que los cubanos de todo el mundo pueden importar a la isla elementos de primera necesidad sin tener que pagar al gobierno una tasa por ello. Y García también le hizo un llamado a artistas, deportistas, periodistas y todos aquellos que cuentan con un canal abierto de comunicación para que se unan a esta petición y colaborar juntos por los perjudicados del desastre natural.